Bueno, muy buenas tardes a todos. Un gran saludo de Dr. Bitcoin B. Les saluda desde aquí, desde San Cristóbal. Haciendo un rico frío aquí en la ciudad andina, en mi tierrita. Bueno, un abrazo para todos. Estamos terminando un mes por de más complicado, por de más volátil. Tuvimos, creo que el evento fundamental fue el tema del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Y obviamente todo el tema que está habiendo con la subida de tasas de interés por parte de la Reserva Federal que ha traído volatilidad a los mercados. Una tremenda volatilidad. Bueno, tal como lo hicimos en los marques de doble edad anteriores, vamos a comenzar viendo el gráfico mensual que precisamente hoy estamos teniendo el final de mes. Vamos a ampliarlo. ¿Y qué es lo que estamos viendo en el gráfico mensual? Habíamos dicho que era muy probable que la vela de este mes fuera de cambio de guardia, que fue una vela verde, efectivamente estamos teniendo, pese al conflicto bélico, pese al tema de tasas de interés por parte de la Reserva Federal, estamos teniendo una vela de cambio de guardia, una vela verde. Es una vela de rango estrecho, relativamente estrecho. Es un doji, ok, que básicamente te nota una pausa respecto al movimiento previo de las tres velas anteriores. Y estas pausas normalmente, estas velas están presentando o planteando una inquietud. Cuando se presenta una vela como esta, independientemente del color que tenga, la vela pregunta, la vela está haciendo la siguiente pregunta, ¿hacia dónde va el mercado? Es lo que pregunta esa vela mensual. Y la respuesta, no hay por qué adivinarla. La respuesta hay que dejar que el mismo mercado la confirme. Si el mercado va a subir, el precio debería tomar el máximo de la vela de rango estrecho que se formó. Si el mercado va a continuar el movimiento bajista que traía, el precio tomará el mínimo de esta vela, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las implicaciones de esa pregunta que está haciendo el gráfico mensual? Fíjense, si el precio se cambia a testigo esta noche, testigo mensual, y se entrega por aquí por los 41 mil dólares, 41 mil 600 que están en este momento, estaremos en presencia de un cambio de guardia alcista. Tres velas rojas, se queda una vela verde de rango estrecho. Las cartas están echadas para que la vela siguiente sea verde. Eso es lo que normalmente sucede con los ciclos de mercado. Sin embargo, es importante considerar que, dado lo que está sucediendo con Rusia, dado lo que está sucediendo con la Reserva Federal, etc., bien podría quedar esta vela que está acá formándose en color verde, bien perfectamente podría quedar como vela ignorada y el mercado continuar con la debilidad que ha traído desde noviembre y ir a retestear niveles más profundos de soporte. Esos son básicamente dos escenarios que están ahí. Yo me inclino más por el escenario de rebote, dado la dinámica de trading que hemos tenido. Ahorita vamos a ver los rangos un poco más cortos, donde está el volumen que tuvimos en la vela reversión. Pese a que tomamos stop protectivos, el día justo en que se invade Ucrania, el mercado estaba a nivel terrible, rompió en la noche, rompió un breakdown en el gráfico de 30 minutos y en el H1, yo tomé stop protectivos ahí en mis posiciones que tenían 39.500. Y digamos que al día siguiente, al finalizar el día siguiente, luego que se formó esa cola gigante que la vamos a ver ahorita, digamos que retomé o reentré en posiciones, posiciones long. Bueno, este es el gráfico mensual, lo estamos revisando simplemente a los efectos de sesgo, se forma una vela rango estrecho entre el 38 y el 50% de FIBO, de retroceso del Rally Post Halving 2020, y estamos configurados para un posible mes de marzo positivo, un posible mes de marzo de color verde, vamos a ver que puede haber también una ratificación de la lateralidad que esta vela está diciendo. El gráfico mensual no nos dice gran cosa, pero vamos a ir descendiendo en el rango de tiempo para ver qué otra información importante podemos sacar. Del rango semanal, perdón, podemos ver que el precio llevaba tres semanas en pullback, veamos que la última semana, que fue la semana que concluyó el domingo, al día de ayer, nos dejó una cola por debajo de ese 50%, y esa cola básicamente se formó el día de la invasión de Ucrania, ahorita vamos a verlo en unos rangos más cortos, pero fíjense que tal como pasó en el gráfico mensual, el semanal nos dejó una vela de rango estrecho, cuyo máximo estaba en 40.330 dólares, y la vela de hoy, pese a que la semana apenas está empezando y es muy prematuro sacar conclusiones sobre la semana, ya la vela de hoy dio entrada al cista a esa vela de rango estrecho, tomando el máximo de la vela de la semana previa, se morirá de 40.330, estamos en 41.600, 41.700 en este momento. El semanal está también rebotando en el RCI, y el MACD todavía no lo tenemos decididamente al cista, de hecho todavía no tenemos el cruce del MACD, y en el gráfico semanal podemos simplemente decir que se está confirmando el rebote sugerido por los rangos más cortos. Cuando vemos el gráfico diario en Bitcoin, es aquí donde ocurre la vela interesante, como pueden ver, yo resalté aquí dos velas de volumen importante, o sea, la RCI, aquí está la vela de más volumen, que fue esta vela que está acá, este martillo que se formó acá, después de mucho miedo, penetrando del 50 al 61 del FIBO, se forma una vela con un tremendísimo volumen, que dejó el mínimo en 32.937, luego de eso hubo el rally, viene el tema del conflicto bélico, vuelve a bajar el precio, y el día de miércoles a jueves, la semana pasada, se forma una nueva vela que deja cola por debajo del 50 del FIBO, y forma una vela de rango estrecho, con mínimo de 34.425, pero observa en el volumen, observa el volumen de la vela de mínimo que se forma acá, observa el volumen de la vela de mínimo que se forma acá, son velas que están confirmando la formación de un piso de swing, de un piso que va a durar algunos días en ser retesteado, luego de ese rebote, se forman tres velas de rango estrecho, el día de ayer, domingo, parecía, parecía que el mercado iba a retestear, a ser un doble piso, o a buscar un mínimo mayor en esta zona de 36.500, pero en horas de la madrugada, el mercado empezó a rebotar, y cuando abrió Nueva York esta mañana, abrió con decisión a la alza, y estamos teniendo hoy una vela de full control, así se le denomina este tipo de velas, de full control de los compradores, que está confirmando entonces el rebote, desde el soporte del 50% de Fibonacci. Esta vela de hoy abre las puertas para que tengamos el retesteo de la zona de 44.000 dólares, debería perfectamente poder retestearse en las próximas horas o en los próximos días, esta zona de 44.000, y dependiendo de cómo se dé ese retesteo, lo más probable es que en el retroceso que tengamos se nos forme un nuevo mínimo mayor, y posiblemente Bitcoin esté empezando a retomar su tendencia alcista, va posiblemente a visitar este máximo de esta tendencia lateral que está aquí, pero esta lateral posiblemente va a devenir en un movimiento de continuación alcista que posiblemente nos lleve a retomar el 200 de media diario que se perdió en la vela del pasado 29 de diciembre. El año pasado no hemos podido transarnos por encima de ese 200 diario, pero este movimiento sugiere la posibilidad, en la medida en que la dinámica de aproximación a esta zona de 44, nos muestre fuerza, y que no tengamos un pullback, sino que tengamos una consolidación, es muy probable que tengamos la recuperación del 200 MA en las próximas semanas, días o semanas. Así que por ahora estamos alcistas. Yo estoy ahorita en este momento, me reposicioné, ojo, debo decir que tomé stop protectivos el día de miércoles para jueves, en los rangos intermedios se ve clarito como, a ver qué gráfico es el que estaba viendo yo, el breakdown, que luego se devolvió, se devolvió con fuerza. Ok, aquí está la vela ignorada. Esta vela fue la vela que me motivó a mí a tomar stops. Esta vela que teníamos aquí, a ver, esta. Vean. Se retestea al mínimo, se forma una velita de rango estrecho en la zona de 37, y aparece una vela ignorada. A las 9 de la noche, del miércoles para jueves, está Rusia invadiendo Ucrania, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, yo dije, esta vela pinta feo, pinta feo, yo estaba en 39, 400, un poquito más arriba. Bueno, tomamos esto protectivo, y efectivamente el mercado rompe, pero se consolida en esta zona, y en la mañana, cuando trata de acercarse al vigilante, se acerca al vigilante, se forma al máximo menor, véanlo, se forma al máximo menor. Cualquiera diría que en las condiciones que estábamos, este patrón de venta que se está formando aquí, que es un máximo menor, con el vigilante lo está atrapando, tenemos mínimos perdidos encima, esto era de todas, todas, la posibilidad de que fuéramos al menos mínimos. De todas, todas. Pero, ¿qué ocurrió? Bueno, vean, vean cómo, cuando abre el mercado de Nueva York, ¡pum!, el mercado arranca con fuerza hacia arriba, y esto nos llevó, ese mismo día en el trading room, entramos nuevamente en la imposición, en plan de recuperación, básicamente, de los stops que habíamos tomado, pero, este, digamos que, con los stops estos, pues tuvimos una pérdida, pero, las perspectivas de lo que está ocurriendo en este momento, lucen muy bien para el mes que viene. Lucen muy bien. Esto es lo que ha pasado en el gráfico de una hora. Aquí está el rebote de esa mañana, una consolidación que ni siquiera llegó al vigilante, y un movimiento de continuación. Luego, hay un, el fin de semana, el domingo, hay un descenso del precio, baja a esta zona nuevamente, y hoy arranca con decisión hacia arriba, desde la zona de 38. Ok, zona de 38. Entonces, bueno, implicaciones para la, para la estrategia de negociación. La semana que viene, va a ser una semana, esta semana que está empezando el día de hoy, va a ser una semana posiblemente ganada por los compradores, vamos entonces a esperar, vamos a alinearnos con los promedios alcistas, el vigilante de una hora viene en la zona de 39, pullbacks al vigilante de una hora, pullbacks al vigilante de 30 minutos, pullbacks al vigilante de 15 minutos, inclusive son oportunidades de ir long, de comprar Bitcoin, hay otras criptas, hay otras criptas que están en zonas interesantes, Ethereum, Solana, yo ahorita tengo en, en portafolio, tengo, Solana, Atom, Bitcoin, y Ethereum la cerré hace un rato, Ethereum la cerré hace un rato, esperen un momento, vamos a entrar acá, vamos a entrar por aquí, ok, y ponemos el, Two Factor Authentication, para entrar, verificar las posiciones, estamos long, y vamos a buscar, eh, los acercamientos, hacia, esos, vigilantes, la R de esta cuenta son 250 dólares, así que estamos un poquito por encima de la primera R de Profits, pero hay unos Profits interesantes, ¿no? 5, 7, 7%, la línea punteada les muestra dónde está el costo base ahorita, en 39,675, voy a esperar básicamente que, o el precio se consolide, y el vigilante llegue, o que tengamos un retroceso al vigilante, yo me estoy guiando por el vigilante H1, pero H1, 30 minutos, 15 minutos, son buenas guías, buenos, buenos rangos de tiempo, para buscar entrar en los acercamientos al vigilante, que es nuestro promedio de 30 velas, ok, aquí tenemos long en Bitcoin, long en Solana, que está muy bien, si ustedes ven el gráfico largo de Solana, van a ver que estamos en una zona, muy atractiva, esta zona de 100 dólares, llegamos a 80 y pico, 70 y pico, por el 75, llegamos con el pullback, pero vean que el gráfico semanal de Solana, no está dando entrada, al confirmar el máximo, de la vela previa, Solana debería ir a visitar la zona de 120, esta semana o la siguiente, y ahí, podríamos tener un pullback, o consolidación, para seguir subiendo, pero yo siento que, esta posición, podemos básicamente, gerenciándola, podemos buscar como target, la zona de 180 o 200 dólares, en las próximas dos a cinco semanas, ok, así que vamos a ir buscando, agregar Solana, en los acercamientos, Atom está muy bien también, Atom muy bien, aquí la tenemos, dando entrada al gráfico semanal, recuperando el vigilante semanal, es una de las que está, digamos que, todavía con una tendencia alcista clara, en el semanal, está muy bien Atom, si Atom logra, negociarse por encima, de los 33 dólares con 50, en la próxima semana, las cosas se van a poner, bien, 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 interesante, yo creo que podemos buscar, en Atom un target, de aquí arriba, en la zona de 42, 44, sin ningún problema, así que vamos a buscar, fortalecer estas posiciones, que están acá, ahorita yo estoy en la zona de 27, ok, entonces, bueno, eso en lo que a las implicaciones, sobre dinámica de trading, se refiere, vamos a esperar a ver, qué nos trae la semana, vamos a ver, qué nos trae el mercado tradicional, que está muy muy correlacionado, ahorita con las criptos, y bueno, este, en ese orden de idea, vamos a, a seguir aprovechando, entonces, los acercamientos a promedios, en rangos intermedios, para poder agregar, a nuestras posiciones abiertas, bueno, nada más por ahora, si desean, que tratemos de alguna moneda, en especial, agréguenlo aquí, en la sección de comentarios, debajo del video, y, estaremos pendientes, para el próximo, Market Update, de mercado, un abrazo para todos, se despide ustedes, doctor Bitcoin BE, muchas gracias.